El próximo lunes 24 de mayo un 75% de los centros de participación activa de mayores de Córdoba reabrirá sus puertas tras la llegada de la pandemia de 9 de la mañana a 1 de la tarde. En concreto son 9 centros de los 14 los que se han reforzado con material especial para evitar y controlar la propagación del COVID. Huerto de la Reina, Santa Cruz, La Fogarilla, Duque de la Victoria y Antonio Pareja esperarán el próximo mes de septiembre para retomar su actividad. Tuvimos una reunión con toda la directiva de los distintos centros de mayores hace una semana exponiéndoles cuáles eran las medidas que desde el ayuntamiento les poníamos en cada uno de los centros para su tranquilidad. Por otro lado Eva Contador ha avanzado el calendario de la ruta de verano que tanto éxito tuvieron en otoño del año pasado darán comienzo el próximo junio. La afluencia esperada de estas actividades al aire libre será en torno a 350 o 400 personas. Albolafia, Córdoba, Ciudad de Leyendas, Buscando Julio Romero, Iglesias Fernandinas o la Mezquita Catedral serán algunos de los trayectos. Todas estas visitas se van a repetir en jornada de mañana y en jornada de tarde porque entendemos ya que en el mes de junio va a haber el calor en Córdoba ya lo conocemos todos entonces vamos a hacer una a primera hora de la mañana y otra se hará a última hora de la tarde. Por último la delegada de servicios sociales del ayuntamiento ha avanzado que este miércoles han comenzado a vacunarse las 134 personas sin hogar de la ciudad. Usuarios del centro de Cáritas cuya inoculación se está coordinando con la Red Cohabita, ADAP, la Fundación Prolibertas y Don Bosco.